No te muevas Te rescate pero esta flasheando Este te esta matando Entonces vos me parece te esta ahogando Hacemos rap y este te mata Entendes que despues me parece que este nos rescata Porque esta re volado Y me parece que vos Estas transversado Arraco tranquilamente hermano hasta hago fer de los estribos Para que vos veas te derribo No podes hacerlo hermano te echo pal rio Aunque yo me muera mi freestyle va a seguir vivo Entendes como lo hacemos porque esto es inmortal No pueden hacer los raperos malos No tiran el freestyle que yo lo hago Y no les sale igual por eso es que lo tiro Hermano no me sale mal entende tranquilamente Como en esto es la revancha No podes hacerlo hermano hoy se viene tu avalancha Para que veas como se hace yo de aca me voy en lancha La ultima vez me ganaste y hoy me cobro la venganza Como hacemos tranquilo te gano con fluidez Es lo ultimo que vos me dijiste y ahora no entende Que te agarro con esta estructura que vos no comprendes Ni la ves te gano de una vez Entendes asi rapeamos Para que vos veas hermano como en esto improvisamos Te miro la chanta y me recado de rima Te la quieres robar eh Porque la chapa ria a su casa me avisa Puuu Esta reloj we Dale puuu Juan se da pucho Juan se da pucho Seguro no Hablo de llena mucho mas A Juan se le dan Te pucho 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 Ya te cuento estaba hablando de tu zapatilla Este es el freestyle que viene indas de arcilla Lo hacemos muy tranquilo quería decir artilla Se saca la remera se le paran las tetillas ¿Entendes? Eso es todo frio Igual tranquilamente con el freestyle yo me rio Porque lo hacemos tranquilo hermano con todo el estilo te gano Sabes como en esto derribo tus manos Tus masos Te maso La voz yo Cuando vos te estas mansando Vos sos manso Entendes tranquilamente Eso es solo un descanso Vengo asi tranquilo Sabes que ese es el fluido Que no vos no te sale hermano Te va a romper los oidos Cuando viene muy tranquilo Vos sabes te parto en dos Sabes si vos podes seguir este beatbox Como lo sigo yo con nivel de Dios Aún pase Hace rap me parece la rima estoy muy volada Me parece que estan muy bien clavada Pero yo vengo de la villa Hablas de mis zapatillas Y las tuyas estan todas agujereadas ¿Entendes? Esto es improvisacion Me parece que esto ya es mi devoción Pero siempre tiro improvisacion Tus zapatillas tienen toda respiracion Pero lo hacemos Entendes que te salpica Cuando yo rapeo La gente siempre agita Porque mis rimas son malditas No podes hablar Si tus lineas estan todas escritas Pero me parece que este siempre brinda Me pongo un cuero Y me parece que este puto ya se excita ¿Entendes? Este rima y te destroza Me parece que este goza Porque ya te arruine Ya te mate Hacemos rap Entonces siempre yo lo improvise Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Pero me parece que es la oportunidad Entonces yo te muestro toda habilidad Pero me parece que Vos sabes que es un retraso Para que veo guacho Acá te pongo el aplauso El me decía de la zapatilla Pasa que la tengo juriame La que hicieron roba Me llenaron de balazo Si entendes que este es tu diente Es el tridente Que a vos no te sale Mi estilo sobresaliente Que no voy a excitar Si sos un escarba diente ¿Entendés? Está re flaco Date cuenta muy tranquila En esto te lo pato Esta es una puta La ruta se va de taco No puede hacerlo con mi free Si vos sabes que ya te ataco Novato Vos sos un feto Date cuenta muy tranquila En esto te la meto Comprometo Con el frita yo me meto Ey ¿Qué onda con vos? Pedazo de cheto Está bien Chiquite de la villa ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Yo quería flores! ¡Qué ratilla! ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Pasa nadie de vuelta! ¡Falta una! Falta una Falta una Falta una amigo No te aguanta la rachada No se aguanta la rachada No se aguanta la rachada No se aguanta la rachada Tomá, tomá Que tiro yo listo La vida es la batalla ¡Plan que sea uno! ¡Los franceses! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! La piedra y tirame, vos sabés que ahora falta Cada vez que vengo tranquilo Vos sabés que ya te mato, arrebato Vos sos un gato novato Si vos sabés que cuantas replicas ya ni me gasto Entendés como lo hacemos, hermano? De antemano no vas a mozar conmigo, tu estilo suena profano Porque la verdad tranquilo, en esto es el afano Cuantas réplicas te van a dar, si estas comprado y curado Decime la verdad, esto es tranquilo, vos sabes que sales con humildad Si me enojo no pueden hacerlo papá Porque el alzo, todo el estilo que a vos te va a matar Te ha falto de este paladar, tengo más palabras para dar Vos sos un perro que no va a poder ladrar Después de alto pongo el vocero, soy sincero, soy rapero papá Yo soy rap, entonces la verdad que no te miento Me parece yo nunca te miento Es así, hoy va a ser muy sangriento Que valga el curado, eso falta de conocimiento Si te vean, digo así te va Pero me parece que yo siempre me exijo Porque me parece que en verdad yo siempre elijo No es tu cuerpo papá, pero hoy te gana tu hijo Pero la verdad, falta la tira Soy tu hijo, pero vos sabes que eso es mentira Porque la verdad, grima con los peces Te gané una y ahora me cumplo dos veces Pero es así, respondiendo al toque Me parece que en el rap vos sos muy mediocre Pero hacemos rap muy fluido Que diga que me ganaste y eso darte por vencido Porque sabes que te gané, aceptalo Entonces entendés que hacemos rap Cuando se me dijeron matalo Jurado, 3, 2, 1 Esto está comprado Esto está regrado